Era el año 2008. Me encontraba viviendo en una isla, en las Islas Canarias, en Tenerife, con mi familia. No teníamos mucho de habernos mudado a la isla. Y este era un frangie que vivía en ese nuevo mundo viniendo de Sudamérica. Todo era tan distinto, todo era bastante nuevo para mí. Y era este chico flaquito con un montón de kilos menos, sin barba, en este nuevo mundo. Apenas llegué, yo conseguí trabajo con mi padre en una fábrica de aluminio. Yo tenía 15 años. Y era una fábrica para hacer puertas, ventanas. Y yo trabajaba en el horno. Y hacía bastantes horas extras para atraer al resto de la familia lo más rápido posible. Y era un trabajo muy duro, pero al menos estaba bastante agradecido que podíamos ya trabajar tan rápido. A pesar de estar recién llegado a España, yo siempre he sido bastante social. Intentaba conocer gente y hacer amistades rápidas para poder aclimatarme a la nueva sociedad, etc. En una parte es bastante atractivo porque el que nadie te conozca y empezar de cero es bastante excitante. O sea, te puede dar cualquier historia que se te dé la gana y la gente se lo va a creer. Pero yo era bastante joven en ese entonces. Era uno de mis primeros trabajos serios. Y por supuesto, la meta era traer al resto de mi familia. Entonces, trabajé bastante tiempo en esta empresa. Y en uno de esos años, un nuevo compañero entró. Y era un chico de Argentina. Él era mucho mayor que yo, unos 10, 15 años. Pero era una persona bastante amigable. Era bastante acercable. La verdad es que nos hicimos buenos amigos. Porque al ser también latino, congeniamos bastante rápido. Y bueno, se hizo la cosa muy llevadera. El tiempo llegó a que la amistad se hiciera más fuerte. Conocí a su familia. Él estaba casado con una chica argentina también y tenía una niña joven. Y muy poco a poco las dos familias se juntaron. Las mías, las de él, etc. Pasó el tiempo mientras trabajábamos acá. Y se dio la oportunidad de una radio local que tenía un puesto libre. Y quería saber si a alguien le gustaría tener un programa de radio en las noches y hacerlo algo especial. Y bueno, con este compañero en ese entonces los dos nos gustaba mucho el rock. Todavía me gusta. Pero en ese entonces estaba bastante en la música. Y la radio local, la verdad que mostraba muy poco de este tipo de música. Nosotros decidimos hacer un programa de lo que nos gusta a nosotros. Compartir nuestra música. Compartir lo que nosotros queríamos hacer. Yo me traía mi guitarra. Tocaba en vivo. Y teníamos una cámara web que nos podías ver en vivo cada vez que lanzábamos el programa. La verdad que fue una época bastante divertida porque en ese entonces para mí era todo nuevo. Y todavía no existían las redes sociales, etc. Solo Facebook creo cuando empezó. Pero muy poco estaba yo metido en ello. Empezamos el programa. Y poco a poco, la verdad que está ganando un poquito de audiencia. La gente local empezó a conocernos. Y la verdad que con un link podías verlo desde internet. Entonces poco a poco gente incluso de otros países se metía. Nosotros no lo entendíamos. Pero bueno, lo disfrutábamos. Poco a poco empezó a llegar la parte de negocios que no conocíamos. Teníamos que buscar patrocinadores. Y empezar a hacerle, por supuesto, dinero a la compañía. Y ahí ver si nos pagaban o no. Y empezó a creerse un poco de fricción. Pero yo, la verdad que no lo hacía por el dinero. Yo era más que todo por compartir la música que me gustaba. Estar con mi amigo, etc. En ese entonces, él estaba teniendo problemas en casa. Él estaba separándose de su chica, ¿ok? Tenía bastantes peleas, tantos rollos. Y él siempre me lo contaba todos los días, cómo pasaba, etc. Yo a ella la conocía también. Y la verdad que era su señora. Mucho respeto, etc. Pero un día de la nada, ella me envió un mensaje en Facebook. Un mensaje bastante extraño porque me hablaba de una manera de que nunca me había hablado. Entonces poco a poco me empezó a escribir más y más y más. Pero de una forma bastante cercana. Diría yo que estaba flirteando conmigo, digamos. Y yo en ese entonces, bueno, ya ellos se habían separado. No había ningún problema. Y yo ni tenía idea de meterme en esa relación. Pero ella insistía muchísimo en vernos, en vernos, en vernos. Vamos a vernos. Y esto pasó por semanas y meses, ¿ok? Incluso involucré a mi padre en ese entonces porque me parecía bastante extraño que ella me estuviera hablando de esa manera. Pero yo no le quería decir nada a mi amigo porque no sabía de qué iba. Para mí esto era bastante extraño. Y estábamos siempre en el programa de radio y él me contaba lo mal, que no le gustaba, cómo la detestaba, los problemas que tenían, etc. Y para mí yo no me quería meter en eso. Resulta que después de un par de meses que ella me mandaba correos y yo, por supuesto, siempre siendo correcto, le respondía como si nada hubiera pasado. Yo no le iba a decir, ay, pero tú no estás casada, etc. Pero ya para mí eso no era mi problema y ella me hablaba de una forma bastante cariñosa, pero yo intentaba seguirle la corriente como que, ah, sí, chévere, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti ahora? ¿Qué tal? Y así lo fue llevando y ella continuaba insistiendo para vernos, ¿ok? Llega un punto de que tanta insistencia me pareció bastante extraño. Entonces yo lo compartí con mi papá. Entonces entre los dos estamos viendo los mensajes y era bastante raro. Y ella me dice, vente, quiero verte, vente para acá, vamos a conocernos, vamos a quedar aquí. Y yo le digo a mi padre, bueno, vamos a ver de qué va esto porque me está diciendo mucho para vernos, ¿ok? Entonces, acepto la, digamos, la quedada, ni siquiera una cita, era más bien tomarse algo que ella también quería desahogarse, tal. Y bueno, mira, ellos también son nuevos en Europa, tal vez necesitan amigos, etc. Y por supuesto, ellos eran como 10, 15 años mayor que yo. Para mí ni se me pasaba la cabeza de que ella iba a estar atraída a mí o algo así, ¿ciendes? Entonces por eso dije, nada, tal vez necesitaría un amigo y como somos los únicos jóvenes que estudian la familia, etc., vamos a aprobar. Cuando le dije que sí para aceptarlo, horas después, mi amigo me escribe por Facebook que él había encontrado las conversaciones, que no se podía creer que yo le estuviera haciendo esto, que me iba a matar, que yo era la culpa que se habían separado, pero una historia que se montó que yo no me lo podía creer. Y me empezaba a amenazar de una forma que yo estando así como que, ¿qué está pasando, ok? Y fue una forma increíble porque para mí esto era surrealista. Yo nunca me lo hubiera imaginado de esta manera. Incluso lo comentaba con mi padre y teníamos un vecino que era amigo de nosotros que estaba en la casa. Y él me pidió, ok, él se calmó después de tanto ir y vienes. Pero me amenazó bastante, muchas veces, que cuando me viera y tal. Yo en ese entonces que tendría 17 años, 18 años, que para mí eso era de película, ok. Y él ya estaba arriba de los 30. Entonces a mí me parecía increíble que él estuviera reaccionando de esta manera con un chico de 17 años. Como que yo hubiera tenido la culpa. Entonces por fin deseo quedar, pero cuando él me dice todas estas historias, yo por supuesto empiezo ya a cortar relación con él porque no me lo esperaba de esa manera. Se volvió como un psicópata de la noche a la mañana. Y él esperaba que yo fuera a pedirle perdón a él y a ella. Como que yo hubiera hecho algo malo. A este entonces, él reveló que él era el que mandaba los mensajes. La chica nunca se había comunicado conmigo. O sea, que él lo había hecho para buscar una excusa de que ella lo estaba engañando. Y claro, me puso a mí en el plato. Entonces, después que yo le dije, ok, mira, ya no tengo nada que explicar. Yo no hice nada, simplemente ya hablaba conmigo. Y si continúo amenazándome, voy a involucrar a la policía y esto va a llegar bastante lejos. En ese entonces, él se calma. Y claro, ya había guardado todos los mensajes, etc. Y dice, bueno, vamos a tomarnos un café y lo hablamos amigo a amigo. ¿Cómo está? Y yo, por supuesto, tío. Es que eso es lo que se tenía que haber hablado antes. No se puede explotar sin pruebas de esa manera. Es una cosa que yo no me lo podía creer. Esa noche, yo se lo comento a mi padre y a él no le parecía buena idea. ¿Ok? Antes de tomarnos ese café, yo llamé a la persona de la radio, le dije que yo no iba a continuar con el programa, que ahora iba a ser todo él, su responsabilidad por lo que pasó, etc. Y que ya yo no me sentía cómodo hasta estar haciendo el programa con esta persona que me la jugó de esta manera. O sea, fue una forma increíble que yo no me lo podía ni imaginar viniendo de él. Termino con el radio y él me cita para tomarnos un café. Por supuesto, yo siempre le estoy dando largas. Estoy diciendo que lo pospongamos, vamos a verlo otra vez, no puedo ahora, etc. Y él insistía en tomarnos el café, tomarnos el café, tomarnos el café. Y una de estas, yo digo, vale, voy a tomar un café. Le comento a mi padre, ya tengo el día libre y tal. Y él quería tomarse un café como a las 9 de la noche, bastante raro. Pero yo le dije, bueno, no nos vamos a ver en tu casa o en un bar. Vamos a vernos en esta plaza que es bastante abierta. Es decir, podemos hablar y ya que se acaba esto una vez. Bueno, yo fui a verle y cuando estoy allí, él empieza a gritarme y él empieza a insultarme que yo intentaba estar con su mujer. Les repito, esta era una señora de 34, de 35 años. Yo tenía 17, ¿ok? Era una paranoia increíble que yo me quedé en shock. Y en ese entonces ya me había parecido bastante surrealista. Y él empieza a alterarse de una manera que le digo, mira, terminamos con esto, ya yo no tengo nada más que explicarte. No pasó nada, ni le vi la cara a esa mujer. Así que ya se acabó la historia. Cuando me estoy levantando para irme, él empieza a alterarse muchísimo y saca un cuchillo de una mochila que tenía. Y en ese entonces él corre a hacerme el cubo de cuchillo, pero de la nada sale mi padre que él le había comentado al vecino y a ellos no les pareció normales que me haya pedido vernos a esa hora. Y ellos estaban viendo desde lejos y ellos lo agarraron en el piso y lo pudieron contener, quitarle el arma, llamar a la policía y el chico fue arrestado incluso y todo. En ese entonces yo estaba completamente en shock porque para mí ese era el único amigo que yo tenía en ese entonces, ¿ok? Y la paranoia era tan grande que él se inventó esta historia en la cabeza de que yo había estado con su mujer y al final la chica había estado saliendo con otro señor mayor incluso. Entonces ni siquiera era yo, pero él quería buscar culpables, ¿ok? La policía se lo lleva preso, él está creo que un par de días allí y luego me llaman a declarar. Y por supuesto te llega ese dilema de que es tu amigo, de que tienes que hacer y es difícil mezclarlo con la realidad, de que él tenía un arma y que estaba listo para herirme, ¿ok? Y eso me parecía bastante increíble. Al final tuve que declarar lo que sucedió en realidad. Lo bueno es que yo tuve todas las pruebas de la conversación y al final no supe más porque al final yo me fui de España, no quise vivir allí. Y me pareció bastante extraña toda la situación. La verdad es que dejé de oír de él, nunca lo vi más y no supe más de él. Yo en ese entonces me fui a vivir a Londres creyendo que iba a irme mejor y ahí fue cuando conocí la psicópata de los videos anteriores. Así que si no se han visto esa historia tienen que verla detrás. En resumen, este chico se estaba teniendo problemas en casa, divorciándose, creo que la chica la estaba engañando. Él, por supuesto, la única persona que conocía era yo y él intentó crear toda esta historia, él metiéndose en el fijo de su mujer y hablándome como su mujer, para echarme la culpa que era yo el culpable de su ruptura, el que ella estuviera estaba engañando. Pero, repito, esto era, teníamos 15 años de diferencia casi, y para mí esto era impensable. Esto era una cosa que yo no me lo podría ni imaginar, ¿ok? Y, por supuesto, toda la familia de mi parte lo conocía, y a su esposa y a su hija, y su hija iba a la misma escuela que una sobrina mía, etc. Y era bastante extraño que él estuviera reaccionando de esta manera, al borde de querer herirme con un arma blanca. Así que imagínense lo que hubiera pasado. Esta fue una de mis primeras historias en Europa. Muchísimos años después, ya yo estaba viviendo aquí en Holanda, yo volví a visitar a mi familia, etc. Y lo vi caminando solo en otra zona, y la verdad que parecía otra persona, bastante demacrado, no tenía nada de energía, y él cuando me vio, quitó la mirada y caminó hacia otro lado. Porque, por supuesto, en ese entonces yo también ya era más adulto, creo que ya habían pasado casi que 5 a 10 años, y yo no se lo voy a perdonar nunca en la vida lo que él hizo, porque nosotros teníamos una amistad bastante buena, y eso me pareció a mí bastante innecesario. Y llegar a cierto extremo solo por celos, a mí me pareció que era una forma ya más problemática que unos simples celos de pareja. Pero desde ese entonces no lo he visto más, no he sabido más de él, y ni quiero saberlo. Así que esto fue otro viernes de historia, otra de las locuras que me ha pasado en mi vida, y agradecerles por verla. Me gustaría saber, ¿alguno de ustedes sufrió de esta manera? ¿Con un amigo, por celos, chicas de por medio, etc.? Contarme su historia. Ya he recibido varias que las estoy intentando mezclar con mi tiempito de trabajo. Así que muchísimas gracias a los que me la están enviando. Iba a crear un correo nuevo para los viernes de historia, pero la verdad es que tengo tantos ya por trabajo que no quiero crear ninguno. Así que simplemente, si quieren compartir su historia conmigo y que yo las comparta desde mi perspectiva, las pueden enviar a mi correo que voy a mencionar en la descripción. Simplemente es mi nombre y apellido, arroba gmail.com frangillanes, arroba gmail.com Así que, si me envían sus historias, así puedo extenderlos viernes de historia, ya que llegar a un punto que ya no tendré más historias que contarles, pero así puedo contar su historia de esta manera. Señores, espero que tengan una buena semana, hayan pasado una excelente semana mejor, y a disfrutar este fin de semana. Nos vemos en la próxima, y un abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!